Hola, muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a su programa Viva Mejor su Médico en Casa, aquí por el canal de la Universidad Católica. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí compartir esta mañana con todos ustedes. Queremos conversar con nuestra especialista invitada sobre el asma. ¿Cuáles son esas características? ¿Quién tiene riesgo de tener esta enfermedad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tal vez desencadenan los síntomas o las características típicas de esta enfermedad del asma? Pues hoy los vamos a conocer con nuestra especialista de lujo invitada del día de hoy. Así que primero los vamos a invitar a ver una pauta y enseguida regresamos a presentarle a nuestra especialista aquí en el programa de Viva Mejor. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Estas son tubos que llevan el aire hacia adentro y afuera de los pulmones. Si padece de asma, las paredes internas de sus vías respiratorias se inflaman, se estrechan y se recibe menos aire. Causas. Los desencadenantes comunes son animales, la caspa o el pelaje de las mascotas, ácaros del polvo, ciertos medicamentos, cambio en el clima con mayor frecuencia al frío, químicos en el aire o en los alimentos. Ejercicio. Polen, infecciones respiratorias como el resfriado común, emociones fuertes como el estrés o el humo del tabaco. Síntomas. Tos con o sin producción de esputo, es decir, flema. Retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar. Dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad. Bueno, y estamos aquí pues luego de ver esta pauta introductoria en su programa Viva Mejor, les quiero presentar a nuestra especialista invitada aquí en el set y que entre paréntesis les quiero decir que es una gran amiga, una gran persona, así que para mí es un honor compartir con ella el programa del día de hoy. Ella es la doctora Mireya Rodas Suárez. La doctora Mireya es médico cirujana graduada en la Universidad Estatal Santiago Católica. ¿Es Santiago de Guayaquil, doctora? No. En la Universidad de Guayaquil. Es que por ahí me han puesto ahí medio especial. Especialista en neumología de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, directora de laboratorio de fisiología pulmonar neumos. Es miembro de la Asociación Latinoamericana del Tórax, ALAT, médico del staff de especialistas del Hospital Alcibar. Es directora de posgrado de medicina de la Universidad de Espíritu Santo y además tiene pues su consultorio médico en la clínica Alcibar en el centro de especialidades número 4. Entonces realmente para nosotros la doctora Mireya Rodas es la especialista indicada para tratar pues de este tema del asma y todas sus consecuencias, efectos, síntomas. Doctora Mireya, qué gusto tenerla aquí en el set de Viva Mejor. Igualmente para mí, igualmente para mí. Yo me acuerdo, no sé si nuestros amigos televidentes que hace algún tiempito atrás también nos acompañó hablando de un tema interesante neumología. Realmente esto del asma está muy en boga, doctora. Ahora las personas dicen, yo nací con alergias, paso con alergias, voy a ser asmático. Eso es lo típico que se pregunta. La pregunta primera sería, ¿qué es el asma, doctora Mireya? Buenos días. Efectivamente el asma es una enfermedad que estará en boga mientras haya factores de riesgo que la produzcan. Tiene un factor hereditario, pero adicionalmente a eso tiene mucha influencia los factores ambientales y donde desarrollemos nosotros nuestras actividades como niños, como adultos. Una persona puede nacer con la información genética de su madre, sus abuelos, por lo general viene la herencia por el lado materno, sobre información genética de asma, pero yo la voy a desarrollar en la medida en que mis actividades sean deportivas, sean sociales, laborales, vayan a estar en un ambiente que agrede a la parte respiratoria. A nivel de niños, ¿qué puede ser? Los padres que fuman. Tenemos lugares donde, hogares donde los padres fuman. En ocasiones no fuman dentro de la casa y de eso se cuidan mucho porque son los niños pequeños. Sin embargo, el padre llega con todas las sustancias del cigarrillo en su ropa, llega a la casa, coge al niño, juega con el niño, se ríe y lógicamente el niño está absorbiendo en su vía respiratoria esas sustancias nocivas. Eso a nivel de niños. A nivel de jóvenes ya tenemos ciertas actitudes, ciertas actividades como empiezan a fumar, están en ambiente, muchas veces los jóvenes no son los que fuman, los pacientes no son los que fuman, pero están en ambiente de fumadores. Se hacen reuniones en las casas porque ya en las discotecas, en los lugares nocturnos por ahí no se fuma, pero en casa sí se hace eso y entonces el chico va a las reuniones, va a la fiesta y a la mañana siguiente amanece con síntomas. Y a nivel de adultos ya tenemos las actividades laborales, las actividades cotidianas, actividades de alguien que tiene la información genética y decide estudiar arquitectura. Está en contacto y está en exposición a materiales de construcción. O alguien que trabaja en una empresa de pinturas donde hay químicos con los cuales se preparan las pinturas y si no hay, no se utiliza protección, pues lógicamente eso va a desarrollar. Hay una serie de actividades que siempre es bueno que el médico cuando está en la consulta con un paciente con síntomas, como los acabamos de mencionar, se los vio en el video, pero algunos síntomas de los que se mencionó en el video. Por ejemplo, cuando se hablaba del tiraje intercostal, que es el hundimiento de las costillas, eso ya estamos hablando de una severidad extrema. Tal vez un periodo de crisis en ese rato. Así es, pero incluso dentro de las crisis asmáticas tenemos niveles de severidad. Yo puedo estar en crisis permanente porque solamente tengo tos, tos seca. Lo característico es la tos seca en un paciente asmático. Que puede haber tos con espectoración, con flema, como lo decía el video, sí. ¿Cuándo? Cuando se añade o cuando el desencadenante de la crisis ha sido una infección viral o bacteriana. ¿Por qué? También hay que saber reconocer lo que los factores que mencionamos antes son factores para desarrollar asma o para que el asma esté presente. Pero adicionalmente a eso hay factores que desencadenan una crisis crisis. Y entonces el paciente tiene que estar muy pendiente y cuando hablamos de niños, la mamá tiene que estar siempre pendiente de esa tosecita crónica, ese garraspeo frecuente en el niño no tiene por qué ser normal y tiene que considerárselo como es una costumbre de él hacerlo. Hay que buscar la causa. Puede ser una rinitis que no está controlada y la rinitis está en relación con el asma. Entonces todos esos datos, esos apuntes y esos hallazgos y uniones de información la tiene que hacer junto con el médico. Junto con el médico, la mamá son los que van a ir por el camino de buscar si el niño tiene o no tiene asma. Perfecto. Y mi doctora, ya tenemos ahorita una idea de que estos síntomas, pues presentaron en el video unos síntomas un poquito más severos, por así decirlo, o de moderada intensidad. Pero usted nos nombraba una característica de una tos, de ese garraspeo, de esa tos. Si este niño presenta esta tos o este garraspeo de manera crónica o por largo tiempo, ya es un llamado a atención. Así es. ¿Qué otro síntoma puede ser con estas características un poquito crónicas que pueda llamarle la atención? Por ejemplo, se me ocurre que amanece con su naricita tapada todas las veces, o no sé, o procesos gripales a repetición. ¿Tal vez pueda ser un llamado de atención para esta mamá? En el término que ha mencionado, ese proceso gripales a repetición, hay una pregunta que tiene que hacerse inmediatamente. Esos procesos gripales van acompañados de fiebre. Lo más frecuente es que la mamá diga no. Es simplemente que empieza con la nariz tapada, con los mocos por la nariz y está obstruido y entonces tiene dificultad para respirar y para comer cuando estamos hablando de lactantes incluso. Eso no es gripe porque la gripe es una infección viral y toda infección viral viene con fiebre alta. Eso, esos síntomas de obstrucción nasal, secreciones por la nariz, eso estamos hablando de rinorrea. Entonces hay una confusión de términos que es lo que la mamá no puede dejar pasar y decir, bueno, al niño frecuentemente le da gripe, justamente ayer vi un paciente que 17 años que me decía la mamá, bueno, él los primeros años cada 15 días él tenía que estar donde el médico porque tenía gripe y en realidad reinterrogando, interrogando de manera dirigida, no eran gripes. Era simplemente el niño ha estado con rinitis, que no se controló y eso a qué consecuencia tiene. Tomar antibióticos frecuentemente y sin ninguna causa que lo justifique. Como ahora, tanta resistencia a los antibióticos, justamente por eso. Y estos procesos, digamos que esta mamá ahorita que nos está escuchando está preocupada por lo que usted acaba de decir y tiene tal vez a su hijo que tiene esa tosecita o que tiene esa rinitis tentativamente, ¿estos chicos podrían presentar asma? ¿Es como una condición o podría ser o no podría ser que un paciente con rinitis o con alergias respiratorias frecuentes termine en un asma? Hay tres enfermedades que siempre los médicos preguntamos y que están en relación con el asma a nivel de infancia, sobre todo. Rinitis, asma y dermatitis atópica. En ocasiones los niños no tienen síntomas, tantos síntomas respiratorios, pero son niños que son diagnosticados de dermatitis atópica por un médico a la edad de tres años. Eso es un factor de riesgo para que en algún momento el niño pueda desarrollar asma. Se habla de que las personas que tienen rinitis tienen un 50% de posibilidades de desarrollar asma a lo largo de su vida. Entonces sí son enfermedades que están frecuentes. Adicionalmente a esto, hay que ver el diagnóstico de asma en sí no es tan sencillo porque a nivel, a partir de los 8 años, 7, 8 años, yo le puedo hacer al niño una espirometría, que es un examen donde tiene que soplar, medir el diámetro de la vía aérea, más la parte clínica, pues se hace el diagnóstico de asma. Pero en niños pequeños no es tan fácil, por la dificultad para hacer el estudio. Para poder colaborar en ese estudio. Exacto. En ese caso, las guías internacionales mencionan criterios mayores o menores para diagnosticar asma. Si el niño es diagnosticado de asma de acuerdo a estos criterios médicos y se lo trata como tal y evita los factores desencadenantes, es muy probablemente que ese niño, sobre todo si es varón, cuando llega a la adolescencia, luego desaparezca y a lo mejor no la vuelva a tener nunca más. Pero si ese niño mejoró el asma en la adolescencia, desaparecieron los síntomas y estudia arquitectura, como dijimos hace un momento, o empieza a fumar, son factores de riesgo que pueden hacer que vuelva a presentarse. Perfecto. Miren qué interesante esta introducción bien amplia que nos ha hecho la doctora Mireia Rodas, que nos acompaña hoy en el programa de Viva Mejor. Los quiero invitar a hacer nuestra primera pausa, pero recuerden que están a disposición las líneas telefónicas. El 222-1618, 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04. O las preguntas vía todo lo que es redes sociales, pues de Viva Mejor estamos a sus órdenes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa y estoy acompañada de la doctora Mireia Rodas. Ella es especialista en neumología y nos está comentando sobre la enfermedad del asma, sus características, sus síntomas, puntos llamativos para que usted mamita o papito en casa pueda llamarle la atención de qué es lo que está ocurriendo con su hijo y pueda tener una consulta diagnóstica. La doctora nos comentaba que una vez que usted lleva a su hijo, a su familiar a la consulta, va a realizar una serie de exámenes. Comenzó hablando un poquito de la espirometría en niños por arriba de ocho añitos, doctora, ¿verdad? Y en los menores de ocho años ya ellas como especialistas pues ya realizan otros criterios, analizan esos criterios para diagnosticar el asma. Podríamos hablar un poquito más al detalle, doctora Mireia, sobre este procedimiento de la espirometría. Claro, la espirometría es un examen voluntario. El paciente es quien hace la prueba. Se trata de soplar, así se lo explicamos al paciente, tiene que soplar a través de una boquilla, por lo general esa boquilla es descartable, de manera fuerte, rápida y sostenida. Se habla de criterios para aceptar una maniobra espirométrica y entre esos el tiempo de duración es de seis segundos. Seis segundos cuando lo hablamos así puede sonar poquito tiempo, pero para quien está haciendo la espirometría le parece una eternidad y de hecho en ocasiones, sobre todo cuando el paciente tiene rinitis, le cuesta un poco más realizar bien la maniobra. Tiene que hacerse bien la maniobra, hay ciertos criterios para aceptar un estudio espirométrico y luego de ahí viene la interpretación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Hay un parámetro que está disminuido, que se llama el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Eso indica que la vía aérea de mayor tamaño, la tráquea, los bronquios principales están disminuidos. ¿Por qué se disminuyen? Por inflamación. Se disminuye porque los músculos, el músculo liso que está alrededor del tubo de la vía del bronquio se cierra ante cualquier estímulo de estos que mencionamos. Luego de eso se hincha y aparece moco. Entonces todos esos factores disminuyen la luz del bronquio. Cuando es el equivalente a que si yo soplo a través de un tubo de un gran calibre o de un sorbete, por más que yo haga el esfuerzo, no va a salir la misma cantidad de aire. Entonces la máquina lo que hace es transformar en números esto que el paciente le está enviando. Y de esa manera yo puedo determinar si hay una obstrucción de la vía aérea que se llama. Por eso es importante que la persona que hace la espirometría se tome su tiempo en indicarle y hacerlo inclusive junto con el paciente. A nivel de jóvenes se nos complica un poquito más, digo yo, porque están con el temor, el miedo a que los vean soplar, a que se equivoquen, etc. Pero cuando ellos ven que uno lo hace con ellos juntos no hay ningún problema. Claro, eso es importante, darle como la confianza para que ellos puedan colaborar porque como usted dice es una prueba que necesita mucho la voluntad de la persona. Así es, lo hace el paciente. Y si ya tenemos la espirometría, tal vez hay algún otro examen que se sugiera realizar, doctora Mireya, en estos pacientes que se sospecha asma o sus procesos alérgicos. Sí, últimamente se habla mucho de los fenotipos, se dicen en medicina, que son como que son, hagamos un ejemplo, tres pacientes asmáticos, todos son asmáticos pero cada uno tiene, se presenta de diferente manera. Un paciente tiene silbidos, los famosos silbidos que solemos escuchar cuando el bronquio está cerrado. Otro paciente se queja de falta de aire, de que siente que no puede respirar y el otro paciente tiene tos. Más o menos es un ejemplo así, a grosso modo, de que hay diferentes tipos de pacientes que tienen la misma enfermedad. Entonces, no significa que porque mi familiar o incluso yo no tenga los silbidos, no voy a ser asmática. Si yo tengo esa tos seca permanente de más de tres semanas, yo estoy obligada a investigarme sobre esto, más aún cuando tengo antecedentes familiares. Puede sonar como que no es tan fácil, pero por eso está el médico y los especialistas que están en esta enfermedad. Junto con esto, hay otros exámenes que pueden ayudar a identificar y a catalogar el paciente en qué grupo está. Por ejemplo, hay un examen que se llama examen de moco nasal, donde uno pide los tipos de células, así como cuando uno se ha hecho un hemograma, un examen de sangre que le dicen si hay eosinófilos, linfocitos, neutrófilos, etcétera, etcétera. En el moco nasal también pedimos ese contaje celular y si los eosinófilos, y este nombre sí sería bueno que lo grabemos, eosinófilos están en relación con alergias o si fuera en sangre, también podrían ser parasitosis, que en nuestro medio es común. Y también se pide un examen en sangre, que es la inmunoglobulina E sérica total. Si esto está elevado, también me habla de alergias. ¿Para qué me sirve y para qué le sirve al médico esto? Para saber si este paciente se va a favorecer, además de los aerosoles que todos estamos acostumbrados a escuchar, a utilizar, con ciertos otros medicamentos, pero de ninguna manera estos otros medicamentos van a reemplazar al medicamento que es el eje principal en el tratamiento del asma, que son los corticoides inhalados. Perfecto. Me adelanto un poquito, tal vez en el tratamiento. Hay un temor, cuando sacamos al aire el tema, ya por ahí nos comenzaban a hacer algunas preguntas y ahorita que usted nombró a los corticoides inhalados, hay una pregunta que estaba, que lo habían hecho en redes, y me comentaban sobre qué pasa con estos corticoides inhalados. Eso, todo el mundo le tiene miedo ahora al corticoide. O sea, está como en internet que el corticoide le va a subir de peso, que el corticoide baja las defensas, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sería, como estos pacientes probablemente tengan que usar un tiempo mediano o prolongado este tipo de medicamentos, ¿esto puede ocasionar daños a la larga en su persona o realmente, bueno, sí lo puede hacer, pero al final necesita urgentemente hacerlo y no se lo puede cambiar? No sé si podríamos orientar un poquito a nuestros amigos con este tema. Desde hace mucho tiempo está el tabú del uso de los corticoides y tenemos que reconocerlo que hasta ciertos profesionales les cuesta mantener los corticoides en un paciente asmático. Pero la definición de asma es una enfermedad inflamatoria obstructiva de la vía aérea. Todo lo que sea de inflamación a nivel de la vía respiratoria, lo único que lo contrarresta son los corticoides. Entonces, yo puedo utilizar broncodilatadores y me va, voy a tener un beneficio inmediato, pero ese beneficio se va en cuatro horas. Pero si yo no utilizo corticoides, yo voy a volver a tener la vía aérea cerrada. Entonces, tengo que primero reconocer que tengo asma, aceptar lo que tengo, que no es que se me cambia la vida por eso y saber que si tengo que utilizar una medicación la voy a hacer. Y corticoides inhalados son seguros. Y cuando hablamos de seguridad significa que no es el mismo paciente que a lo mejor nosotros escuchamos una amiga, un familiar que tiene que tomar corticoides por otras enfermedades. Una pastilla tiene mil veces más dosis de corticoides que un chisguete, que un disparo de un aerosol. Por lo tanto, el organismo recibe mil veces menos la droga y lo recibe directamente a la vía aérea, que es donde yo quiero que actúe. Yo le digo al paciente, es como que usted tiene una crema y se pone una crema y con eso es suficiente y yo no necesito inyectarle algo para curar solamente algo que lo pueda hacer de manera local. Por lo tanto, los efectos adversos no los voy a ver. Se hizo un estudio, tanto era el tabú, es el tabú en cuanto al uso de los corticoides, que a nivel de mujeres embarazadas, por ejemplo, asmáticas, los médicos no les daban muchas veces los corticoides cuando descubrían el embarazo. Decían, usted ya no puede utilizar corticoides. Y se hizo un estudio de investigación serio por largo tiempo que se demostró que esa mujer asmática que no utilizaba corticoides le hacía más daño a su hijo porque el hijo nacía con menos peso al nacer, tenía muchos más compromisos durante el parto y ese niño nacía con mayor posibilidades de enfermedades. Que una mujer asmática embarazada que utilizaba los corticoides tenía una buena ventilación y por lo tanto su hijo era, al nacer, era un niño normal. Perfecto. Miren qué interesante y yo creo que con esto resumimos este bloque. La doctora nos ha comentado sobre este estudio. Yo creo que mayor seguridad en la embarazada, pues definitivamente no hay un mejor ejemplo. Así que con toda seguridad confíe en su médico, en su especialista, como la doctora Mireia Rodas nos ha explicado, de usar el tratamiento por el tiempo que le sugieren el especialista. Esto es importantísimo, sobre todo en estas enfermedades que estamos tratando el día de hoy como es el asma. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con algunos mitos. ¿Cuáles son esos otros mitos que hay sobre el tema del asma? Ya regresamos. ¡Gracias! Bueno y estamos de regreso en este tercer bloque en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy acompañada de la doctora Mireia Rodas, ella es neumóloga y hemos estado conversando sobre el asma. Pero en este bloque quisiera hablar de mitos. ¿Cuáles son esos mitos que ustedes nos han comentado por las redes sociales, que hemos escuchado en nuestros familiares, que al final usted también lo tenga como un mito, como una pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿será cierto o será falso? Así que los invito a ver este primer mito en pantalla para conversarlo con la doctora Mireia, a ver si es cierto o no. ¿Pueden, por favor? Ahí está el primer mito en pantalla. Dice lo siguiente, las personas que padecen de asma deben usar medicamentos solo cuando tienen ataques, me imagino cuando tienen crisis. ¿Solo ahí, doctora, o deben de hacerse un control a mediano, a largo plazo con usted como especialista? A ver, tenemos diferentes tipos de pacientes con asma, como lo dijimos. Tenemos ese asma intermitente, que es aquel paciente que presenta, ejemplo, un paciente, el llamado asma inducido por ejercicio, que si el paciente no está en una actividad física, no va a tener síntomas y no tiene las características y no se presenta la enfermedad. Ese podría considerarse como un tipo de asma intermitente. En ese paciente podríamos, y de hecho se indica, cierta medicación antes de que el paciente haga esta actividad. Sin embargo, no tenemos que minimizar los síntomas porque yo puedo decir, bueno, solamente ahí, pero resulta que después tengo esa tos crónica, me cuesta subir escaleras y eso también son síntomas de asma. Lo que yo quiero dejar de mensaje es que no seamos nosotros, cada uno, el paciente o la mamá, quien decida qué tipo de asma tiene. Cuando hay una espirometría que está alterada, ese paciente va a necesitar medicación por, digamos que no toda la vida, pero si estamos hablando de niños, por lo menos lo vamos a tener de 6 meses a 1 año y no significa que el paciente va a tener que utilizarlo siempre porque puede pasar que a medida que va creciendo, cuando los cambios hormonales, el asma se controle muy bien y puede hacer que ya luego no necesite medicación. Eso es importante. Listo. Yo creo que la pregunta está completa, pues realmente su respuesta a esta duda que es muy frecuente en los pacientes, ¿no? Y también ocurre, como en todas las patologías médicas que tratamos en los comentarios de los familiares y las vecinas. Entonces decimos, bueno, es que a mí me funcionó tomando tal o cual molécula o tal o cual aerosol y ya no tiene crisis y ya no le ha venido nunca más o estoy tomando tal o cual producto. Entonces comenzamos a mezclar y comenzamos a automedicarnos porque a otra persona le funcionó. Pero creo que el mensaje del aductor está claro, en el sentido de que los diferentes tipos de asma deberían ser diagnosticados por el especialista, en el caso de neumología como especialidad y de acuerdo a eso va el tratamiento. No a todos necesitan dar un estándar de tratamiento y algunos, como el ejemplo típico que decía del asma por ejercicio, ¿no? Alguno será por un periodo, al otro será por un periodo moderado o tal vez largo, dependiendo. Y yo aquí quiero mencionar algo más. Medicamentos para el asma en nuestro país tenemos de primera calidad, muy eficientes, muy efectivos y sin embargo los pacientes se siguen muriendo por una crisis asmática. Esto lo único que significa y lo único que deja ver es que todavía falta educación en el paciente asmático. Es lo que acaba de mencionar. Yo le hago caso a mi vecina que tuvo un familiar asmático y que a ese familiar le hizo bien eso. Eso, por favor, no puede pasar. Perfecto. Yo creo que ahí estamos claros. Podemos, por favor, ver en pantalla el segundo mito para poderlo conversar con la doctora Mireya. Este mito dice lo siguiente. El asma es solo una condición molesta, no es una enfermedad. O sea, el típico que dice, no, es que yo me ahogo porque estoy gordito, es que no hago ejercicio o tal vez por alguna otra situación que le pueda decir que por eso me ahogo, por eso tengo la tos o porque tengo un perrito en casa tal vez, entonces eso me genera la alergia, pero no es una enfermedad. Yo no estoy enfermo. ¿Qué opina usted, doctora Mireya? Bueno, esto lo que se habla es de muchas cosas que vemos que es la negación. En el momento en que yo me niego a aceptar una condición, voy a tener que vivir siempre limitada. Ok. Porque tenemos que decirlo, el asma lo limita. Si el asma no está controlada, va a limitar todas mis actividades. Si yo soy un niño y mis padres no me llevan al médico para controlar el asma, no puedo jugar, no puedo, me van a impedir hasta tomar un helado porque saben que cuando tome helado después voy a amanecer con crisis y eso no es justo para un niño. Y si yo hablo de jóvenes, me va a impedir hacer reporte, me va a impedir jugar fútbol, me va a impedir llegar a una competencia, me va a impedir estudiar porque cuando tiene una crisis, viene un factor emocional que puede, cuando tiene un examen, viene un factor emocional que puede desencadenar una crisis y cuando es un adulto no se diga. O sea, también va a limitarme. Entonces, si yo me niego, no hay peor enemigo que el que no queremos enfrentar. Así es. El no reconocer que se tiene la enfermedad. Así es. Yo puedo decir, y que sí, es una condición, claro que es una condición, pero si yo no la reconozco y no hago, tomo las herramientas o las actitudes necesarias para saber cómo me tengo que cuidar, voy a seguir de la misma manera. Perfecto. Yo creo que ahí estamos bien. Tenemos una consulta en redes, doctora Mireya, que nos ha llegado. Si podemos, por favor, colocar en pantalla esta consulta para poderle leer pues y mencionarle a la doctora Mireya cuál es su consejo o su sugerencia. ¿Tenemos la consulta, porfa? Ahí está. La consulta dice lo siguiente. ¿Se puede confundir un soplo del corazón con el asma al momento de hacer una actividad física? Un soplo del corazón con el asma al momento de hacer una actividad física. Doctora Mireya. A ver, un soplo del corazón, estamos hablando de una alteración de válvulas a nivel del corazón y si yo estoy en una actividad física, dependiendo de qué tipo de válvula sea, yo puedo tener falta de aire. Eso. Pero de ahí a pensar que los silbidos que yo escucho puede ser por ese corazón. No, de ninguna manera. Que una crisis asmática me dé falta de aire, también. Entonces, como vemos, no es tan sencillo, no es que una persona puede decir directamente, no, esto es por mi corazón o por mi pulmón. Yo tos tengo de origen respiratorio, digestivo, cardíaco. Yo falta de aire tengo por causas cardíacas, por causas respiratorias. Entonces, no es tan sencillo. Pero si yo creo que tengo o que sé que tengo un soplo en el corazón y además de eso tengo falta de aire, bueno, lo primero que voy a hacer es ir donde el cardiólogo, que descarte todo esto y si el cardiólogo me dice no hay nada a nivel del corazón, tengo que buscar qué es lo que pasa con mi pulmón. Claro, o sea, hay que seguir descartando. Es como un diagnóstico diferencial en estos pacientes. Hay una consulta que es muy frecuente. Estos chicos o jóvenes o niños que ya tienen este proceso alérgico o que tienen asma, definitivamente, como un mito, lo menciono, nunca podrán tener una mascota en casa, ni un perro, ni un gato, porque puede generar automáticamente tal vez un riesgo de su alergia o crisis. ¿O es un mito o es una verdad, doctora? Hay una corriente que se menciona que cuando hay una mascota en casa, antes de que el niño nazca, el niño tiene menos posibilidades de desarrollar o que ese sea un factor para desarrollar la enfermedad. Hay otra corriente que menciona que evidentemente no pueden haber mascotas en casa. Sin embargo, cuando llegan los pacientes a la consulta, han tenido mascotas durante tres años y a un joven o a un niño quitarle una, incluso a un adulto, quitarle una mascota, le genera mucho más estrés y mucha más ansiedad, que más bien es perjudicial. Lo que sí no puede ser, sea o no sea asmático el paciente o la persona que tenga la mascota, es que no pueden las mascotas estar encima de la cama, no pueden dormir con las personas en la cama, porque les decía justamente del joven este al que vimos, el joven, el perro no tiene zapatos. El perro va con las patitas por todas partes, por la tierra, lame todo y que se suba a la cama es lógicamente que va a ser un factor adicional si yo ya de por sí tengo esta enfermedad. Entonces, yo personalmente, cuando se trata de mascotas, no las niego categóricamente, pero sí hay que sentar pautas de que el animalito no puede estar en el dormitorio, menos encima de la cama, que hay un momento y un lugar donde se puede y se debe de jugar con la mascota y hay otro donde él tiene que respetar la limpieza y el cuidado de su habitación. Perfecto, yo creo que está bien claro. Tenemos otro mito más, doctora Mireya, si podemos por favor verlo en pantalla, el siguiente mito para conversarlo con la doctora Mireya Suárez. El mito decía, no sé si me lo pueden poner por favor en pantalla o lo leemos nada más. Esto también es bastante común, los niños, los niños se curan de asma cuando crecen. O sea, yo ya tuve de asma 5, 6 años, 7 años, ya hice mi tratamiento, pasé un par de crisis, tal vez un par de años y de ahí ya nunca más me ha venido una crisis. ¿Estoy curado del asma, doctora? En cuanto a curación, así mismo en asma no está nada categórico, pero sí puedo decirles que dos terceras partes de los niños que tienen asma, cuando llegan a la adolescencia se controlan muy bien. Algunos se controlan tan bien que nunca más tienen síntomas. Otros lo que hacen es cambiar la severidad de sus síntomas y antes tenían muchos síntomas, mucha falta de aire, mucha tos. Cuando llegan a la adolescencia lo que hacen es esa tos seca, esa carraspera que tienen y nada más. Por lo tanto, como no tienen en su memoria, en su recuerdo, esos síntomas tan severos como antes ellos dicen o la mamá dice ya no tiene asma. Lo que yo sí quisiera también puntualizar es que no relacionemos solamente que el asma aparece en la infancia y desde ahí se puede quedar hasta asmático en adulto. No, el asma puede aparecer en la edad adulta, no haber sido asmático o no haber tenido síntomas durante la infancia o la adolescencia y sin embargo en la edad adulta los tiene. Entonces el asma puede venir una crisis después. Puede aparecer a cualquier edad. Y usted también como lo mencionaba, con esos hábitos o esos factores de riesgo alrededor, con esto de que se estudia con estos materiales de construcción, o sea puede ser un desencadenante. Una consulta, también es un mito o una verdad decir que el asma también tiene un factor psicológico, emocional. Tal vez voy a dar exámenes, voy a presentarme un supletorio y me juego la vida y la muerte de esa materia. ¿Puedo generar una crisis de asma por factor emocional? Bueno, yo siempre le menciono cuando estoy con el paciente, el asma es como la palma de la mano y yo llego a la palma de la mano por diferentes vías. Una es la alergia, por lo tanto yo no puedo decir que toda asma es alérgica. Uno de los factores es la alergia, otros son alimentos que no tenemos que descartar, otros son medicamentos, sobre todo en los adultos, otras son las infecciones y otras son las emociones. Las emociones sí pueden producir síntomas. No va a ser el desencadenante de la enfermedad, pero sí va a ser el desencadenante de una crisis. Esos niños que empiezan y que tienen síntomas y que los síntomas empeoran, una de las cosas que uno tiene que preguntarle a los padres es por factores emocionales, discusiones entre los padres, exámenes que mencionamos o la pérdida de la mascota o muchos otros factores, incluso positivos. Hay un señor que se sacó la lotería y tuvo una crisis. Claro, o sea, puede ser positivo o negativo, pero es conocido que el paciente asmático no controlado le cuentan un chiste, empieza riéndose y termina en tos y termina hasta en una crisis muchas veces. Perfecto. O sea que definitivamente está asociado. Me gustó esto de la táctica de la mano, como los diferentes puntales que tiene el asma. Así que qué mejor que consultar al especialista para poder diagnosticar y tratar de la mejor manera este proceso como es el asma. Vamos a hacer una pausa más y enseguida regresamos ya con recomendaciones y medidas de prevención. En este último bloque, queridos amigos, con la doctora Mireia Rodas, quisiéramos darles algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nuestra especialista quiere darles a todos ustedes para ayudar a controlar de mejor manera a este paciente con asma, este paciente con esta enfermedad para evitar esas crisis, para evitar esas reagudizaciones, que es lo que más complica o que puede complicar gravemente al paciente? Doctora Mireia, ¿cuáles son esas recomendaciones? Bueno, recomendaciones generales como por ejemplo los ambientes intradomiciliarios. Muchos hablamos de la contaminación ambiental, etc. Pero tenemos que ir un poco y revisar los dormitorios. Nuestros dormitorios, nuestras casas. Tiene que haber circulación de aire. Ahora estamos muy acostumbrados a que estén todas las ventanas cerradas siempre, con el aire acondicionado prendido y nada más. No, en algún momento tiene que abrirse las ventanas, apagar el aire, tiene que haber circulación de aire. No hay nada mejor que eso. Aspirar. Lo ideal es aspirar o pasar un trapo húmedo. No levantar el polvo, porque eso sí puede. Si hay alguna persona que tenga esta condición, esta enfermedad, pues lógicamente va a estar afectada. Por eso siempre a la pregunta de qué es mejor, el ventilador o el aire acondicionado, pues el ventilador es mejor. El ventilador no se debería de usar, perdón, porque el ventilador enfría el ambiente con turbulencia, sacando polvo de las esquinas, aún cuando la mamá ha limpiado muy bien. Es muy importante lo que hacían las abuelitas antes. Acordémonos, sacar los colchones al sol, dejarlo todo el día, golpearlo, aspirarlo, en las colchas también, de la misma manera, eso es ideal. Por eso es que se menciona y ustedes escuchan de que antes no habían tantas alergias y probablemente se deba a eso. Si hay en ocasiones necesidad, se recomienda acaricidas, hay unos productos que hay, productos naturales. Felizmente ya tenemos a nosotros aquí en nuestro medio productos naturales para los ácaros, que también pueden ayudar. Estar libres en ambientes donde no haya humo, donde no se consuma. Yo les digo siempre a las personas y a los pacientes y a la familia, los derechos del fumador terminan donde empiezan los míos de no fumador. Y si yo tengo que controlar, no hay nadie que va a preocuparse más por mi salud que yo. Por lo tanto, si yo tengo amigos, si yo soy joven y tengo amigos que están fumando, mientras ellos estén fumando yo me retiro. Y retirarme, a la larga los chicos lo hacen por su amigo, si logran cambiar. Ese abuelito deja de fumar por su nieto, porque lamentablemente no lo va a poder tener tan cerca mientras él esté fumando. En cuanto a, si yo ya tengo la sospecha de que tengo asma, no me tengo que quedar con la sospecha. Lo que dijimos hace un momento, es mejor saber qué es lo que tengo que hacer, llegar a un diagnóstico, ir con una persona que conozca la enfermedad, saber cómo me va a orientar. Y cuando yo tengo el diagnóstico, si me llegan a hacer un diagnóstico de asma, saber que tengo que utilizar la medicación, que no me voy a limitar para nada. Deporte yo no puedo dejar de hacer porque sea asmático. Hay campeones olímpicos que son asmáticos. De hecho, en las olimpiadas, el 8% de los deportistas eran asmáticos, y sin embargo, estuvieron en competencias de alto rendimiento. O sea que no hay nada que yo no pueda hacer. Puedes disfrutar de una vida normal, una calidad de vida buena. Así es. Todo es con estas normas de recomendación y sobre todo, que se diagnostique, que se trate y que se haga un seguimiento a la enfermedad. Y qué mejor que hacerlo con su médico especialista. Ese es el mejor consejo que podríamos darles en este tema que hemos tratado el día de hoy. Doctora Mireya, estábamos conversando un poquito por interno, que usted tiene un centro diagnóstico, que es el Centro Diagnóstico Neumos. Y queríamos conversar un poquito de qué tipo de medidas o qué tipo de exámenes se realizan para diagnosticar qué tipo de enfermedades. Ya hablamos un poco del asma. Hay algunas otras enfermedades que podríamos comunicar a nuestros amigos televidentes para que puedan acudir al centro diagnóstico. Bueno, la neumología abarca todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias y el laboratorio. En el laboratorio se hacen diagnósticos para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos pacientes que fuman y que tienen más posibilidades de desarrollar enfisema pulmonar o bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño, que es una condición, una enfermedad que también se está viendo cada vez más en nuestra población, que es muy importante y es importante saberla diagnosticar a tiempo, porque adicionalmente a esto desarrolla solamente, esta enfermedad es causa de otras enfermedades, como hipertensión, diabetes, etc. y todo lo que tiene que ver con cuadros respiratorios, infecciones, bronquitis, fibrosis pulmonar, que es una enfermedad que también la tenemos en aumento y que es una enfermedad muy limitante para los pacientes. Claro, en esto yo sí quisiera hacerle una algo consulta, porque puede ser que por ahí nos quede la duda. Esto del apnea del sueño, alguien que está en casa ahorita, ¿cómo puede pensar que tiene esto de apnea del sueño? ¿Hay algo característico que le llame la atención, que tal vez diga, uy, yo tengo eso, me voy a hacer el examen con la doctora Mireia, porque algo está ocurriendo? La apnea del sueño es una enfermedad que se empieza a sospechar cuando, cuando la persona se queda dormida en situaciones donde habitualmente no se da. Por ejemplo, está leyendo el diario y se quedó dormido, se levanta con una sensación de cansancio, no con una sensación de que su sueño ha sido reparador. Puede tener cierta... Se queda dormido, por ejemplo, cuando está al lado de quien va manejando, o incluso se puede quedar dormido mientras él va manejando, cuando hay un semáforo en rojo o cuando hay mucho tráfico, como solemos tener ahora en ocasiones en la mañana, y son causas de accidentes. Pero adicionalmente a eso, cuando esta persona ronca mucho y además tiene episodios de apnea. Perdón, ¿qué es apnea? Es el cese de todo movimiento, es la suspensión de todo movimiento de tórax y abdomen mientras yo duermo. Eso, cuando dura más de 10 segundos, acompañado de unos ronquidos excesivos, suele llamarse apnea. Junto con estos síntomas que mencionamos, con estas características, el paciente tiene que tener una alerta de que tiene que investigarse. Perfecto. Miren qué interesante a todos nuestros amigos televidentes porque son algunas enfermedades. Y no quería dejar de mencionar pues a algunas que la doctora comentaba sobre el enfisema, la bronquitis crónica, que es para todo paciente fumador. Todo paciente que ha fumado, que fuma, que está al lado de los que fuma, podría presentarse alguna de estas enfermedades. ¿Se puede hacer estos exámenes, doctoras, de manera preventiva? Como para decir, no tengo síntomas, pero ¿será que puedo tener esta enfermedad? ¿Sí se pueden realizar exámenes? Por supuesto. O sea, está todo en los estudios, los colegios de la especialidad en neumología, mencionan que una persona que fume, uno tiene que hacer un cálculo, por si esta persona ha fumado por lo menos un índice que se llama índice paquete año por 20 años, ese paciente debe de hacerse una espirometría. Así no tenga síntomas respiratorios. Es un factor de riesgo. Y en general, una espirometría debería realizarse con cierta frecuencia. Por ejemplo, digamos, un papanicolau tenemos que hacernos una vez al año, un examen de mamografía una vez al año, un examen de próstata a partir de los 40, una vez al año. En espirometría, una persona sana, me refiero tal vez con antecedentes respiratorios, tal vez en familiares, ¿hay como un estándar que deba de hacerse o no? Sí, cuando un paciente es diagnosticado de EPOC, lo que hablábamos, enfisema, bronquitis crónica, o cuando un paciente es diagnosticado de asma, se recomienda hacer por lo menos una espirometría al año. Y adicionalmente, si el paciente ha tenido una crisis, pues luego de tres meses debería de hacerse para saber cómo quedó su capacidad pulmonar en relación a esa crisis. Un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, que también se altera la espirometría, otros parámetros, pero también la altera, pues también debería de hacerse un seguimiento. Es como un paciente diabético, a nadie se le ocurre solamente tratar al paciente diabético la primera vez y nunca más hacerle un control. Así es, es un seguimiento, definitivamente como todas las enfermedades. Doctora Mireya, un gusto tenerla aquí en el programa, espero nuevamente nos venga a acompañar aquí en el programa de Viva Mejor Su Casa. A todos ustedes, queridos amigos televidentes, no quisiera sin antes despedir el programa, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, porque vamos a hacer un sorteo por el Día de las Madres. Así que ahí hay una publicidad que ustedes lo van a ver, que es el Giveaway, que definitivamente ahí hay una serie de regalos que se pueden llegar todos ustedes, para usted, para su mamá, para su abuela, para su hermana, para su esposa. Así que síganos en redes sociales y concurse, porque con mucho cariño el programa de Viva Mejor quiere homenajear a la reina del hogar, pues a todas las que somos mamitas. Así que los invitamos, no se olviden también que nuestro programa está todos los días, de 9 a 10 de la mañana, y el repris a las 7 de la noche. Así que si quieren reprisar aquí el programa o sugerirlo, a las 7 de la noche lo pueden ver. Miren qué ricos se ven esos premios. Así que definitivamente aprovechenlos y síganos en nuestras redes sociales. Que tengan un bendecido feriado, ahora sí, feriado, feriado, bendecido feriado a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías qué? Los ataques de asma pueden durar de minutos a días. Se pueden volver peligrosos si se restringe el flujo de aire de manera importante.